Muy buenas a todos, aquí Doctor Robollo, bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Bienvenidos de nuevo a la serie de Ronaldo, Totti y Diez más Y bueno, vamos a ver si conseguimos ganar dos partidos, si conseguimos ser hombre del partido Y como no, si conseguimos dos manitas No olvidéis dejar vuestro like y no olvidéis suscribiros En el último hice votación de que preferíais, si la plantillaca con De Bruyne o si la de Portugal La mayoría votasteis la de De Bruyne, pero hubo mucha gente también que portó por Portugal Entonces, vamos a hacerla de una manera Para alargar un poquito más la serie, vamos primero a meter cartas especiales y oros de Portugal Y luego pasaremos a la plantillaca de De Bruyne Pero primero pasaremos por Portugal, así todos contentos Y la serie dura un poquito más Vamos allá, vamos a por los primeros partidos Bueno, hemos encontrado ya el rival, vamos a ver que equipo tiene Bueno, un equipo de platas Con 50 Bueno, con un poquito de todo Un buen equipo, Van Anjol, te veo por ahí Un buen equipo, un buen equipo de platas Vamos allá, venga, se puede, se puede Cristiano, con un toco contigo ¿Qué bien? ¡Uy! A punto de entrar primero Bueno señores, 1-0 perdiendo Empiezo perdiendo, no pasa nada Venga, vamos allá, vamos a dar remontada ¿Qué falta? Ah, falta mía, vale, está bien Venga, hombre Bueno señores, media parte Vamos perdiendo 1-0 No estamos teniendo fortuna que ganar gol Así que voy a probar A meter a Cristiano delantero Hay que intentarlo No, Dios me dio Qué buena robada Ahí la tienes Cristiano Ahí la tienes, vamos Vamos Joder, qué tarde llegó Pero llegó Venga, 1-1 Minuto 67 Se puede todavía, vamos 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 ¡Mierda! ¡Eh, falta! Hostia Artur Vamos Ronaldo ¡Vamos! ¡Sí señor! Segundo golito de Cristiano Ronaldo Atención 2-1 Minuto 82 Yo no sé qué hace mi portero Pero ya está bien Falta de árbitro Eso es Pita la falta Vamos Cristiano ¡Vamos! ¡Sí señor! Venga 3-2 3-2 Vamos, vamos, vamos Un golito más y Nos acercamos a los 5 Venga, venga, venga ¡Va, va y mierda! Va, tío Por favor Última jugada Cristiano Eh, falta Hostia No pida nada Chaval Bueno señores Finalmente 3-2 3 golitos de Cristiano Esperemos que por lo menos Sea el hombre del partido Vamos a ver Y señores y señoras Cristiano Ronaldo Hombre del partido Así que tenemos Dos cambios ¡Vamos! Bueno señores Pues los dos cambios son López Toch Y Pereira Eh, normal obviamente Porque no tiene Ni if ni nada Eh, son buenos cambios Son buenos jugadores Vamos a ver qué tal van Recordad que primero Voy a llenar la plantilla De portugueses Especiales Horos y demás Y luego iremos A la super plantilla De De Bruyne Vamos a poner El segundo partido A ver si conseguimos La manita Hemos encontrado Rival Medias 67 Joder Bueno Todo plata Con un if por ahí Bueno Supongo que hasta que Subamos un poquito De niveles Y nos iremos encontrando Equipos de plata Vamos allá Vamos a Darlo todo Y a ver si conseguimos La manita Ahí la tienes Llegas 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 Eso es Eso es Eso es Vamos Si señor Primer golito de Cristiano Ronaldo Vámonos Con trofeo incluido No, no, no Llegada Bueno Muy mal defensivamente Ahí Los centrales Los he tirado Por un lado Que no tenía Que ir Así que falló el mío Completamente Pero venga Vamos allá Remontamos Mira es que tenía Un hueco flipante Por el medio Llegas Que buena Chaval Madre Dios Bueno Gol que entra Pero creo que No me cuenta A mí Bueno No lo tengo Muy claro Si me cuenta A mí ese gol Luego lo veremos Pero bueno No No me ha contado Como gol Ese de Cristiano Putada Ahí lo tienes Vamos Cristiano Venga Hasta no lo falles Vamos Venga 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 Hombre Bien Vamos Venga 3 a 1 2 goletos de Cristiano Va Faltan 3 No Venga tío Joder Los pasecitos Va 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 Venga Venga No pasa nada Va 2 3 Vamos 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 Si señor El goleto de Cristiano Ronaldo Vamos 3 Venga 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 Hombre No te vayas Ahora Va Hombre Va Bueno Señores Pues nada Minuto 80 Mi rival se va Así que tiene que contar Como partido entero Encima el jugador Con más media Es Bebe Así que No No tengo tampoco Cambio por jugador Del partido Solo por Ganar Del partido Pues vaya mierda Si estaba a punto De meter Hostia Y como puede tener Más media Bebe Tío Pero de que va Esto Como puede tener Más media Metido Cristiano Ronaldo 4 goles Pues nada Señores Solo un cambio Es lo que hay Es una putada Porque es una putada Porque posiblemente Habríamos metido El quinto gol Pero Ha tirado el cable Al minuto 80 Cuando ya había pasado Los 70 minutos Y no podemos hacer otra cosa Que se le va a hacer Pues metemos a Ponte Toches El cambio Que tenemos Y bueno Vamos a ver Que tal van los siguientes Es una putada Que dejen pasar El minuto 70 A punto de meter la manita Y te tiran el cable Hay que ser cabrones Pero Así es esta serie Que se le va a hacer Bueno señores Espero que os haya gustado Espero que Hayáis disfrutado Por lo menos Con mi cabreo Al saber Que mi cabreo No había tirado el cable Justo antes De que metiera El quinto gol Y bueno Espero que os haya gustado Like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Bua! Si recojo el mando No tengo rival Termino otro vídeo Y me ponga a editar Me querrán imitar Si me ponga a gritar Evitar Evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más fiel Su corral Abro un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Una vez más El black con pollo Ah Más vídeos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!